Estamos ayudando a los bancos, todos estamos ayudando a los bancos y por lo tanto no puede ser que los bancos se lo cobren sobre las personas más débiles o más vulnerables y creo que sí, que para eso estamos los políticos y creo que tenemos que ser capaces de resolver esto urgentemente y si no lo somos la verdad es que podríamos irnos a casa. Tenemos muchas diferencias de posición política e ideológica pero tenemos una relación cordial y muy sincera así que creo que será bastante fácil saber hasta dónde el gobierno está dispuesto a llegar porque nosotros lo que presentamos es una ley, creemos que hay que hacer una ley que lo cambie todo y que para empezar proteja fundamentalmente a las víctimas de la crisis porque estamos hablando de gente que no paga la casa porque no puede, o sea que no hay ningún dolo no son gente aprovechada, es gente que siempre ha pagado su hipoteca y deja de pagarla porque no tiene cómo y esto lo tenemos que arreglar desde la política. Lo que no sé es si el gobierno está por sentarse a ver nuestra ley o está más bien por hacer algún retoque a un código de conducta que no ha resuelto nada. Yo creo que hay que cambiar la ley, creo que hay que mandar un... ¿Están bases fundamentales? Pues lo fundamental es analizar la situación de la persona que se encuentra en un impago hipotecario durante un tiempo hacer sí, como si fuera, como les pasa a las empresas, hacer una especie de intermediación para ver cuál es la situación y pactar con la entidad financiera. Tú evidentemente cuando legislas y ojalá que consigamos legislar esto por la vía de urgencia igual que hemos hecho una tramitación de urgencia para la reforma financiera y en menos de un mes hemos tenido una reforma financiera, en menos de un mes podemos tener esta ley y por lo tanto se frenan a partir de este momento todos aquellos que estén en proceso de ejecución. Para los de atrás hemos presentado también una enmienda a la ley del alquiler para que los bancos que están recibiendo ayudas públicas pongan su parque de vivienda desahuciada que ha salido a subasta y no ha sido adquirida, es decir, que sigue estando en el parque inmobiliario de los bancos que la pongan en alquiler con un precio social para las personas que han sido desahuciadas. Eso está en otra ley, es decir, podemos resolver el por qué hay muchísima vivienda vacía que tienen los bancos y no les sirve para nada. Esa vivienda de bancos que están recibiendo ayuda de los ciudadanos, esa vivienda en alquiler social. Tenemos que resolver los que ya están desahuciados y tenemos que parar ahora mismo el proceso de desahucios. Y alquiler social. Y alquiler social. Se puede arreglar, se puede arreglar. Ya sé que los bancos están en una situación difícil, pero oye, en una situación mucho más difícil están las personas. Si rescatamos a los bancos, ¿cómo no vamos a rescatar a las familias? Es una vergüenza que hayan tardado siete años y ya era hora, pero la verdad es que menos mal, ¿no? Menos mal que la solución ha sido esta, que la sentencia ha sido esta, que yo creo que es una sentencia justa. Es una mayoría muy importante. Muy importante con un, claro, porque es... Hablada jurídicamente, precisamente. Además es que es eso, es que refleja mucho más lo que piensa la sociedad, ¿no? No solamente los progresistas están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Muchas personas conservadoras también lo están. Hay que recordar que el Partido Popular, aparte del recurso, que yo creo que es un recurso absurdo, porque la Constitución no habla de esto, por lo tanto, en fin. Pero bueno, aparte del recurso, hizo muchas manifestaciones, ¿eh? Algunas con obispos, ¿eh? Y decía que se rompía la familia. Al gobierno le viene muy bien, y a las 22.000 familias también, pero durante estos años han podido retirar el recurso y no les ha dado la gana. Es evidente que no dan una con los datos y con las previsiones. Le está contradiciendo la Unión Europea, pero también el BBV, no solamente las instituciones europeas, no están dando una. Nosotros se lo hemos dicho, que el presupuesto que han presentado es imposible de creer, porque ni los ingresos ni los gastos cuadran por ninguna parte. Hay que esperar a ver cuáles son las previsiones del conjunto de la zona euro, pero desde mi punto de vista están completamente perdidos en cuanto a la proyección de lo que puede ser la economía española. Y creo que el gobierno está completamente perdido en la economía. Creo que todo el mundo había hecho una apuesta en la que se suponía que, bueno, oye, la derecha va a gestionar bien esta crisis y se han demostrado ineficaces a tope y muy injustos. Las dos cosas. Creo que están perdidos y que no saben qué hacer. Creo que es imposible que cumplamos el calendario en el objetivo de déficit. Lo llevamos diciendo un año entero que no lo podemos cumplir, que lo tienen que cambiar, que hasta 2016 nos tienen que dejar ir cumpliéndolo, porque si no estamos asfixiando la economía, el crédito, el empleo, todo, y estamos haciendo mucho peor, mucho peor de lo que podríamos hacer si hubiéramos ido a Bruselas a decir necesito otro calendario. Por lo tanto, creo que no saben dónde van y creo que están haciendo las cosas mal. Que nosotros hicimos algunas cosas mal, pues seguramente. Al lado de ellos, muchísimo mejor, muchísimo mejor.